El gerente general de las Águilas y Baeñas, Ángelo Valles, anunció la contratación de un cerrador, dos lanzadores abridores y un receptor, buscando fortalecer al equipo que lucha por un puesto en la ronda final de la Liga Dominicana de Béisbol. Se trata de los lanzadores Mario Mesa, cerrador derecho, Manuel Flores y Javier Solano, además de Gabriel Gutiérrez, receptor, todos procedentes de la Liga Mexicana de Béisbol Invernal, Ovalles dijo que Mesa busca estabilizar el cierre de partidos, algo necesario para las Águilas y Baeñas tras la salida de Richard Rodríguez. Mesa viene de actuar con las Águilas de Mexicali, donde tuvo registro de 1 y 1, efectividad de 1.99 y 12 salvamento. Trabajó en 30 partidos, 31 entradas y un tercio, su relación de bases por bolas y ponches fue de 14 y 27 y terminó con 1.23. De su lado Flores, trabajó para Jalisco cerrando con 5 y 0, efectividad de 2.66 en 16 partidos, 7 como abridor. Trabajó en 50 entradas y 2 tercios, cediendo 48 hits, 15 carreras limpias, otorgó 8 boletos y ponchó a 41, su Wix fue de 1.10. Solano también jugó para Mexicali y terminó la serie regular con 3 y 5, 2.23 efectividad en 16 partidos, 13 como iniciador. Caminó 76 entradas y 2 tercios, permitiendo 76 hits, 19 carreras limpias, otorgó 15 transferencias y ponchó a 51, tuvo un Wix de 1.18. Con estos dos lanzadores pensamos que podemos darle profundidad a nuestra rotación, porque ha sido muy agotador el trabajo para nuestros abridores, aseguró Ovalles. El receptor Gabriel Gutiérrez actuó este invierno con Jalisco en 53 partidos en los que agotó un total de 187 turnos, registrando 18 carreras anotadas, 52 hits, 9 dobles, 4 cuadrangulares, 24 carreras remolcadas, 11 transferencias y 21 ponches recibidos. Para que te enteres con Raquel Infante.